Bueno, los últimos días han estado marcados por varias noticias en relación con el Frente Amplio, que empieza a desplegar sus candidaturas, pero también se enfrenta, al menos en algunas declaraciones, con representantes del Partido Comunista. Vamos a conversar al respecto con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Daniel, buenas noches. Ha habido declaraciones cruzadas con el Partido Comunista. Voy a citar solamente una, que me parece tal vez la más dura que ha llegado desde el PC. El presidente de las Juventudes Comunistas. No es primera vez que la élite radicalizada toma por adversario a los comunistas. Sus dirigentes, refiriéndose a ustedes, vienen de buenas familias, son hijos de exministros y parlamentarios, y se disfrazan de pueblo para abrirse paso en la izquierda. ¿Qué le parece esta declaración que es del presidente de la Juventud Comunista? A ver, yo guardo un respeto y también un cariño por el momento en que al menos yo entré en la política, que fue, junto a mucha gente que eran independientes, pero también militantes, muchos de ellos de la J, de la Juventud Comunista, tratando de levantar la idea del derecho a la educación. Por lo tanto, entendiendo las frustraciones por algo que yo denomino una polémica artificial, es que yo no quisiera contestar como en ese tono. Yo creo que para la construcción de un Chile distinto, no solamente se necesitan organizaciones que tengan una tradición de izquierda como la del Partido Comunista, sino que muchas otras ciudadanas, ecologistas, de múltiples esferas, para construir esto que estamos denominando un frente amplio. ¿No es una crítica válida, en el fondo, decir que los dirigentes de este frente amplio, muchos de ellos, vienen de la élite, vienen de una situación muy acomodada y por eso no entienden lo que está en juego para el pueblo en estas elecciones? Yo creo que dentro del frente amplio hay muchas realidades distintas. No podríamos decir que lo del Partido de Igualdad, que crece al alero de pobladores, que se toman terrenos para poder exigir el derecho a la vivienda, es la misma realidad que, por ejemplo, me tocó a mí, que yo nací con menos dificultades, o que le nació a otro, o que estuvieron quizás clase media. Dentro de RD también hay diversidad, y yo creo que, no sé si sea la crítica más válida, pero lo que sí es que yo creo que es importante tratar de desactivar ciertas polémicas que desde mi punto de vista me parecen artificial en el contexto en el que hay un sistema electoral nuevo. O sea, lo que tenemos es que los partidos políticos toman definiciones. En la revolución democrática, en conjunto con otras organizaciones políticas y sociales, decidimos hacer el intento de este frente amplio, porque veíamos que en la nueva mayoría no había espacio para las transformaciones por las que hemos venido luchando hace mucho tiempo. Y en este nuevo sistema electoral, ¿una de las estrategias es ir a competir directamente por los mismos votos que el Partido Comunista, en zonas donde el PC tiene hoy una votación importante y tiene diputados? A ver, nosotros vamos a competir, y eso definimos como frente amplio, en todos los lugares donde podamos. Porque vamos a competir frente a dos bloques, el bloque de Chile Vamos, y el bloque de la nueva mayoría. Nuestros adversarios políticos yo al menos no los veo dentro del PC. Nuestros adversarios políticos son aquellos que se oponen, por ejemplo, a que la educación sea un derecho, a que tengamos un nuevo sistema de pensiones, a que no queramos tener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. No sé, los que tratan de mantener las cosas como están, para mí al menos son los adversarios políticos. Y esos están dentro de la nueva mayoría, y en Chile Vamos. ¿Pero no incluyen al Partido Comunista? Es que nosotros sentimos que los partidos políticos toman definiciones, y en esta pasada, en esta elección, nosotros tenemos una postura distinta a la que tomó el Partido Comunista, que es mantenerse en lo que es la nueva mayoría, y nosotros dijimos, nosotros estamos armando un espacio por fuera. Y lo interesante del nuevo sistema electoral proporcional, es que existen posibilidades para aumentar los votos a favor de estas transformaciones que estamos empujando. Te pongo un ejemplo, porque de repente esto suena medio críptico. El distrito en el cual está La Floría, La Vintana, Puente Alto, que es sabido que, no sé, por ejemplo, Miguel Crispi va a ir, está nominado como precandidato, que es una figura fuerte, fue coordinador nacional del partido, fue presidente de la FEUC, un dirigente importante, y se polemiza porque ahí está el distrito donde Camila Vallejo es diputada. Ese distrito pasa de cuatro representantes a siete. Antes eran dos distritos, hoy día es un solo distrito de siete. Si es que solo se mantuviera Camila Vallejo y nosotros dijéramos, ¿saben qué? Vamos a dejar ese espacio. Camila probablemente saldría electa y sería una de siete. Perdería representatividad, por ejemplo, la lucha estudiantil, porque pasaría de un cuarto a un séptimo, que es menos. Nosotros creemos que lo que se tiene que hacer es sumar y no disminuir el poder de las votaciones transformadoras. Por lo tanto, creemos que hay espacio para ganar-ganar, una estrategia de win-win. Perfecto. Pero evidentemente una candidatura como esa amenaza más, o le podría quitar más votos a Camila Vallejo, que digamos al candidato que lleve la UDI o al que lleve la democracia cristiana por ese sector. En ese sentido, sí es lógico que los candidatos del Partido Comunista sientan que les está entrando una competencia fuerte en esos distritos. Con respecto al voto de la derecha, tú tienes razón, pero Camila o nosotros no competimos por ese voto. Probablemente lo que va a pasar es que nosotros vamos a dejar de hacer que a través de la buena votación que probablemente obtenga Camila o que obtenga Carol en el distrito de Recoleta Independencia, subsidian otras personas, como por ejemplo en el caso de Camila, que le entregue votos a una tercera persona que podría ser Duarte o podría ser Andrade, que van en la misma lista o van en el mismo pacto. O en el caso de Recoleta Independencia, que un voto extra para Carol, más allá del que puede significar para salir electa, cosa que yo creo que van a salir, y que bueno que sea que salgan, llegue a Daniel Farcas. O sea, votar por Carol Cariola o por Camila Vallejo puede servir para que salgan elegidos personas como la que estás nombrando, como Farcas o Andrade. Por supuesto, porque al final ellos lo que hacen es ir en una misma lista o en un mismo pacto. Nuestro, insisto, nuestro adversario es en términos políticos, como decisiones políticas, nosotros creemos que el Frente Amplio puede contribuir a sumar una importante cantidad de representantes de los distintos territorios, sobre todo por este nuevo sistema electoral, para poder tener más votos hacia las transformaciones. Y eso no obsta, no necesariamente compite, no choca con el hecho que los representantes del Partido Comunista puedan mantener o incluso subir su representación. ¿Se equivoca el Partido Comunista al mantenerse dentro de la nueva mayoría? Desde nuestra tesis política, ese no es el espacio en el cual van a ocurrir las transformaciones, tal como las hemos venido levantando desde los movimientos sociales. Así que ellos toman la decisión, ahí nosotros no nos podemos meter. No es nuestra definición el que ellos sigan apostando por esa alianza. Nuestra apuesta es una alternativa y vamos a ver si acá, insisto, son apuestas políticas. Nuestra apuesta política tiene que ver con darnos cuenta que dentro de la nueva mayoría conviven personas que opinan radicalmente distinto, por lo tanto que es una ensalada y mucha ambigüedad. Y al mismo tiempo gente que es muy respetable con gente que yo al menos considero que tienen antecedentes con respecto a financiamiento ilegal, con respecto a campañas truchas. Por lo tanto, uno dice, queremos construir algo nuevo, queremos convocar a la ciudadanía que no está yendo a votar, por supuesto. Y eso nos toca competir, y nos toca competir con las dos conglomerados tradicionales como un todo. Incluso a RD le toca competir, al interior de la lista, con los otros subpactos y adentro de RD entre candidatos. Entonces, yo no haría un conflicto de esta naturaleza con gente con la que hemos tenido historias comunes de levantar demandas que hoy día estamos discutiendo y que me parece que es artificial la polémica. Hablamos de las candidaturas presidenciales. ¿Va a haber una primaria legal del Frente Amplio? O sea, el 2 de julio, cuando sean las primarias legales. ¿El Frente Amplio va a llegar a esas primarias o no? No estamos seguros y yo no subiría la apuesta, yo no subiría las expectativas. Lo que sí tenemos, vamos a tener... ¿Por qué no? ¿Les gustaría, pero creen que no van a alcanzar a tener las firmas? Nos gustaría, pero es difícil que al 2 de mayo, partidos nuevos constituyéndose como el nuestro, logren una meta tan alta como las 33.000 firmas que se están exigiendo. Lo que sí estamos apostando, y eso yo creo que sí lo vamos a conseguir, es tener una candidatura presidencial. Y resolver el mecanismo, o sea, el mecanismo para resolver si es que tenemos más de una candidatura va a ser una primaria. Ahora, puede ser una primaria como la que llegó a Jorge Charpa a ser alcalde en Valparaíso, que no fue una primaria legal, propiamente tal, pero fue una primaria ciudadana. O podría ser, en el mejor de los casos, pero insisto, yo no subiría la apuesta, en una primaria legal. Ahora, si no tienen la capacidad organizativa para juntar las firmas para ir a la primaria legal, ¿la tienen para organizar una primaria, no en una comuna, sino que en todo el país, dando todas las garantías de resguardo, de la votación, de conteo de votos, etcétera, que es, en términos de mecanismos, es una cosa tremendamente compleja de hacer? ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Es difícil y estamos trabajando para eso. O sea, no me voy a hacer el leso, no quiero chutear la palcón, era algo súper difícil. Por eso, insisto, me encantaría que pudiese ser en la primaria legal, porque así dan las facilidades institucionales a través del CERVEL. Si no, vamos a tener que encontrar mecanismos que brinden la seguridad de que no hay un tongo. O sea, mecanismos que mezclen quizás cosas tecnológicas con cosas también territoriales, o sea, que tanto votos físicos como votos virtuales. Y ahí estamos tratando de ver las mejores alternativas porque no interesa que haya mucha participación. Giorgio Jackson, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.